El próximo 4 de agosto, Sonson conmemorará sus 220 años de existencia y estamos invitando a toda la comunidad para que con orgullo hicemos nuestra bandera y asimismo para que veamos un programa que fue grabado en días anteriores y que será emitido por Sonson TV este 4 de agosto a las 10 de la mañana con repetición a las 8 de la noche. El próximo 4 de agosto, Sonson celebrará sus 220 años de vida municipal por lo cual desde la Dirección Técnica de Cultura se tiene programado realizar por medio del canal comunitario Sonson TV y las redes sociales del municipio una transmisión especial donde se enaltece la hidalguía, la cultura y los valores de la tierra del maíz. Programa que fue grabado con varias semanas de antelación y con los debidos protocolos de bioseguridad. Comunidad sonsoneña, la Alcaldía Municipal desde la Dirección Técnica de Cultura les hacemos una invitación muy especial a que disfruten la conmemoración virtual de los 220 años de nuestro municipio de Sonson, la cual se realizará el martes 4 de agosto a las 10 de la mañana y con repetición a las 8 de la noche. Habrán actos cívicos, culturales, música, danza, teatro y trova. También quiero hacerles mucho énfasis que algunas de las grabaciones artísticas y culturales donde no se observan los debidos protocolos de bioseguridad es porque fueron grabadas del inicio del año. Los esperamos a todos y que viva Sonson. Se recuerda que el programa fue grabado con antelación en diferentes espacios y con los debidos protocolos de bioseguridad. Además, que dicho especial será el 4 de agosto a las 10 de la mañana por Sonson TV y el Facebook Alcaldía de Sonson y Cultura Sonson.